qué tal mis amigos de brodex mcas cómo están pues otra vez aquí andamos con lo de la herramienta les voy a compartir un kit de la marca ryobi que yo adquirí en una ferretería se las voy a compartir para que ustedes la vean y ustedes me digan qué opinan cómo se les hace pues miren el kit que yo compré consta de 11 artículos de los cuales es un martillo un nivel un cúter o un exacto brocas puntas en el cruz y planas igual puntas planas y de marca y torx y puntas de dado hexagonal además unas pinzas mecánicas pequeñas el cargador el taladro y la pila vamos a empezar con el martillo bueno el martillo está algo pesadito aquí creo que es de 16 pulgadas o algo así trae aquí en la parte de arriba trae un imán para poner los clavos agarrar los clavos hasta lo va a quedar aquí con una con una broca agarra los clavos de esta manera y tú que lo que hacía nomás lo clava así el clavo pues se clava literalmente y ya empiezas a martillar este miren no están tan nuevos ya porque ya lo usé la verdad les soy honesto ya los empecé a usar y la verdad pues si estoy muy contento con esta herramienta porque pues no sé se me hizo bien en el kit la oferta que venía no sé exactamente ya no me acuerdo lo que pasa que ya no tengo la caja donde los tenían la tire pero no me acuerdo el código del del kit que adquirí no me no recuerdo muy bien cuál es el código para que ustedes lo pudieran buscar en internet para ver si lo pudieran adquirir este por eso lo encuentras o los pongo este claro que sí para que ustedes lo lo vean y lo pueden adquirir quitamos un nivel es un nivel pequeño que te puede sacar de apuros sirve muy bien además tenemos un cúter también luego les digo ya lo tengo yo un poquito usado un cúter también se me olvidó vienen con unas navajas nada más que no las puse vienen con un juego de navajas para para el cúter vienen unas pinzas mecánicas pequeñas vienen los dados hexagonales para el atornillador o el taladro viene la medida 7 16 3 octavos 5 16 y un cuarto viene eso viene un kit de brocas esta broca se me perdió por eso no la ven pero viene la broca 1 16 5 64 3 32 7 64 1 octavo 9 64 5 32 11 64 3 16 y un cuarto viene de un octavo hasta un cuarto amigos viene ésta vienen las puntas son 10 piezas vienen de cruz planas y vienen dos de torx estos vienen también viene con tu cargador para tu pilas viene con tu cargador muy sencillo ya no más lo pones y luego lo conecta viene con su batería de este litio 18 voltios es de 1.5 amperes la verdad si dura mucho si dura mucho la pila dura 8 horas en cargar completamente cuando lo compras nuevo ya después ya cuando lo usas un ratito ya lo pones a cargar y ya dura unas 2 horas lo normal este y pues la cereza del pastel viene este taladro atornillador viene muy bien viene muy completo viene con una luz led trae un torquímetro trae torquímetro desde el 1 hasta el 22 puedes torquear y viene la opción para para que para hacer el taladro puedes meter el taladro viene del 1 viene de 2 en 2 es 1 2 perdón es 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 la parte del torquímetro y viene el taladro directo para que gire directo y no te funcione el torquímetro trae su reversa de esta parte para el lado izquierdo y lado derecho viene con una luz led una luz led y trae un portapuntas es un portapuntas que tú puedes meter la punta de cruz la torx o el plano el que tú gustes el que sea de tu agrado aquí trae el seguro el seguro aquí trae tú puedes meter por ejemplo la punta metes la punta aflojas del lado derecho y aprietas del lado izquierdo pero haces una llave haces una llave en contra y esta es la manera de apretar que te quede bien apretadito pues no es este es un talado no es para trabajos pesados simplemente es para atornillar este tornillos este atornillar madera perforar madera perforar lámina delgada de herrería este si tramos de herrería perfiles perfiles no tan gruesos ya depende de la broca verdad pero es para hacer trabajos no tan pesados la verdad yo lo compré porque si me hacía falta para para el carro quitar y poner tornillos rápidamente tanto en el carro como en la casa como en como en mi trabajo la verdad ha sido muy útil bien práctico no está pesado está está muy 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 práctico muy ligero les comento no 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 está para nada pesado y la verdad pues si el precio de este kit a mí me costó dos mil pesos dos mil pesos este lo me lo vendió un amigo este que él consigue herramienta me lo vendió un amigo consigue herramienta me lo dio en dos mil pesos no sé cómo usted les haga todo esto viene en esta mochilita viene en esta mochilita también muy práctico para meter todo viene completo viene su manual de usuario viene el manual de la pila del cargador perdón y del atornillador también viene con un folleto donde para comprar más herramientas aquí aquí como ustedes pueden ver viene todo tipo de herramientas y en el kit completo ahí te muestran todos los los aparatos que vende ryobi la verdad me salió muy bien está muy completo este no sé cómo se les haga si ustedes apenas quieren empezar a tener su propia herramienta creo que esta es una buena opción para para empezar a comprar esta herramienta y en la fila se retira fácilmente se queda al momento de cargar aquí te indica que está evaluando la pila parpadea la pila aquí te indica que está cargando perdón aquí es parpadear está evaluando la pila aprende y apaga aquí está cargando y cuando el foco se pone totalmente en verde que ya no parpadea es que la pila está completamente cargada les digo la primera vez dura ocho horas ya lo demás ya depende de su uso que ustedes le den ya va a depender de de las horas de carga que que use el taladro este pues como ven amigos este fue el kit que yo conseguí que adquirí ya tengo como unos dos meses con él más o menos la verdad me ha salido muy bueno pues me ha sacado de los apuros porque la verdad yo yo no tenía taladro este ni atornillador entonces éste me sirvió mucho por allá adquirí también un taladro roto martillo este por ahí les voy a hacer un vídeo también también tengo una esmeril un esmeril este una pulidora pulidora perdón también les voy a hacer otro vídeo acerca de esto porque éste cuando te sirve para para perforar paredes como son roto martillo entonces fue por eso que ocupó el roto martillo para las paredes o concreto y con este tornillo este los tornillos a los paquetes con este me sirve muy bien entonces bueno amigos espero les haya gustado este kit y tengo otro plus que yo ya tenía antes de que yo aquí adquiriera este ese taladro se los voy a mostrar por acá y es este kit que puntas viene súper completo amigos de la misma marca ryobi este lo compré en la placita no me lo van a creer en cuanto me salió este me salió en 200 pesos todo original completito nomás que esta pues les comento ya tiene algo de uso pero se los voy a mostrar para que ustedes lo vean abrimos vean ustedes esta chulada amigos viene completísimo vienen puntas de cruz con el largo viene la forma larga planos también largos viene hexagonales aquí me falta unos ya se me perdieron unos pero aquí vienen sus hexagonales brocas igual vienen sus brocas todos los juegos de brocas y aquí arriba vienen también puntas de cruz más pequeñas vienen torques vienen planas vienen torques mucho más pequeñitas miren y vienen unas hexagonales que vienen siendo estas todas estas desde aquí hasta acá bueno aquí ya las revolví pero vienen hexagonales está muy completo este kit la verdad pues yo cuando lo agarré pues bueno si no tomo método no me sirve en un futuro y ya cuando adquirí el taladro pues fue un plus fue una chulada ahora sí que no todo lo que se puede desarmar se desarma sin ningún problema entonces pues la verdad amigos esto es lo que les quería mostrar a todos ustedes para ver que de cómo ven cómo ven ustedes este kit este es muy práctico les digo ustedes que van empezando si van empezando a buscar herramienta barata económica pueden pueden comprar este kit porque viene muy bien viene martillo vienen pinzas vienen brocas está muy muy completo amigos pues bueno espero cualquier duda que tengan déjenme en los comentarios ya saben este cualquier cosa ahí estamos denle like suscríbanse compártanlo con sus amigos y espero les haya gustado este vídeo nos vemos para la próxima bye